Música Mira que buena que el samba, la gitanita bella Mira que buena que el samba, yo quiero que tu sepas que Yo te quiero besar, dame tu labio nena que Yo te quiero besar, dame tu labio nena que Yo te quiero besar, dame tu labio nena que Yo te quiero besar, dame tu labio nena Que yo te quiero besar, dame tu labio nena que Vamos prenderte todo eso mira, vamos prenderte Yo te pusimos la trampa y yo te prendemos en candela Vamos a comenzar este tema mira sabes... Expecté, me vaen hacer Mientras yo quiero que sean testigos, me voy a robar mi morena. Voy a ver si su labio me besa, y involucrarla en el tema. Me voy a robar todo el cariño, para ver si me llega. Ya que estamos en pandemia mi mami, te voy a robar como quiera. Quiero que tú me beses mami, que no de pena. Quiero que tú me beses mami, hasta que la noche quiera. Llevarle conmigo toda la noche, mi gitanita bella. Llevarle conmigo toda la noche, mi gitanita bella. Mira que buena que sea, la gitanita bella. Vale que buena que sea, yo quiero que tú sepas que yo te quiero besar. Dame tu labio nena, que yo te quiero probar bajo la luna llena. Mira que buena que sea, la gitanita bella. Vale que buena que sea, yo quiero que tú sepas que yo te quiero besar. Dame tu labio nena, que yo te quiero probar bajo la luna llena. Mira que buena que sea, la gitanita bella. Vale que buena que sea, yo quiero que tú sepas que yo te quiero besar. Dame tu labio nena, que yo te quiero probar bajo la luna llena. Quiero probar esos labios pa' ver si son dulces, mi bella morena. Ayer te pusimos la trampa y como veo caíste en ella. Ahora quiero que tú te la goces y lo bailes morena. Ahora vamos a meterle este mambo, vamos a darle candela. Mira que tú me quemas mami, me tiene en tema. Mira que tú me quemas mami, tu amor me llega. Mira que tú me quemas mami, me tiene en tema. Mira que tú me quemas mami, tu amor me llega. Mira que buena que sea, la gitanita bella. Vale que buena que sea, yo quiero que tú sepas que yo te quiero besar. Dame tu labio nena, que yo te quiero probar bajo la luna llena. Mira que buena que sea, la gitanita bella. Vale que buena que sea, yo quiero que tú sepas que yo te quiero besar. Dame tu labio, nena, que yo te quiero toda Bajo la luna de la vida, que buena que el sabor La gitanita bella, hombre, que buena que el sabor Yo quiero perducerte, yo te quiero besar Dame tu labio, nena, que yo te quiero toda Bajo la luna de la vida